Mi nombre es Jaime Kong, soy arquitecto de profesión, tengo 32 años y actualmente me encuentro cursando la maestría en administración a tiempo completo. Decidí hacer el intercambio en el Indian Institute of Management Bangalore porque además de ser una escuela rankeada como una de las mejores en India y en general en Asia, la experiencia de vivir en un país con una cultura y costumbres tan distintas a las nuestras realmente ha resultado una opción bastante atractiva. Yo recomendaría el programa de intercambio porque son cuenta con una vasta oferta de destino. Además de eso, el aprendizaje no solamente se lleva dentro de las aulas sino también la experiencia de vida que significa vivir en un país completamente distinto al nuestro. Realiza una experiencia de intercambio, no te arrepentirás. Gracias. Gracias. Gracias.